Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la novena competencia de la tarde. Es un reclamo de 6.250 dólares. Retirados 2-3. Y atención, está retirado el número 8 de última hora, el ejemplar Exclusive Seed, está retirado. Esta es la pata B del Estronas Pig Fight. Quedan vivos en el Rainbow Seed de Ghost Dream Park, 198 combinaciones. Participan 7 ejemplares nada más entonces. Gran favorito, el 7, Chobanes. El pupilo de Jorge Navarro, que se veía con un espectacular físico en el Walking Ring. Va a entrar Chobanes con el campeón de Venezuela, Emisael Jaramillo. Ya entró. Lo va a hacer Park Rich Benny. El número 9. Y ahora va a cuadrar Regal Force, el número 10. Atención, segundos apenas. El juez atento. Están todos adentro. Arranca los competidores. La largada es mala para San Filippo, el número 6, que como siempre se queda en los últimos lugares. Rápidamente por la parte central de la cancha, Chobanes a tomar el primer lugar. Por dentro, No Shot Live Liber lo va a buscar y trata de pasarlo. En el tercero se viene acomodando el ejemplar Park Rich Benny. En el cuarto está King Power. En el quinto, Overpromise. Más atrás viene apareciendo por el centro, Regal Force. Se quedó el 6. San Filippo en la última colocación. Chobanes pelea el primer lugar con No Shot Live Liber, que está en cabeza a cabeza. 23-3. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero aparece Park Rich Benny. En el cuarto, King Power. En el quinto, Overpromise. San Filippo pasa al sexto y viene bien por dentro. Y se quedó el 10, Regal Force. En la última colocación continúa la dura lucha entre No Shot Live Liber y Chobanes, que está peleando el primer lugar por la parte externa. En el tercero trata de meterse en la pelea Park Rich Benny. San Filippo está cuarto, quinto por el centro, King Power, que trata de meterse en la pelea. Después, Overpromise. Y Regal Force continúa en el último lugar. 46-2. El parcial para la media milla. Decide Jaramillo y se va a la punta con Chobanes. Se queda No Shot Live Liber en el segundo por fuera. Parrish Benny viene a buscarlo por la parte central de la cancha. En el cuarto se queda King Power. Luego intenta meterse Overpromise por la parte central de la cancha. Parrish Benny por la parte central. Está desplazando. Vuelve a la pelea No Shot Live Liber por dentro. Chobanes está tercero en el cuarto. King Power cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park. Parrish Benny por la parte central de la cancha. Está en punta. No Shot Live Liber trata de volver a la pelea. Y vuelve a Chobanes por la parte central de la cancha. No Shot Live Liber está dominando por dentro. Chobanes vuelve a lanzarse. King Power por la parte central de la cancha. Final de cuatro. Dominando Parrish Benny. Chobanes otra vez por fuera. Chobanes contra Parrish Benny. Aquí está la raya. Ganó Parrish Benny. Segundo Chobanes. Tercero King Power. Cuarto No Shot Live Liber. No Shot Live. No厨 프로. Che Gracias.